Dios, magnífico. Muy bien. No sé si me quedan lágrimas, pero sí os puedo decir que las he derrapado. Y por momentos no he podido continuar, como ahora al despedirme se me está cremando malo. De nuevo. Hay que tomar un culín para esa voz. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nunca quise tanto ser un juguete como en esta ocasión. Para buscar las palabras que hagan un pocotín, sólo un pocotín de honor, del mucho que merecéis. Por lo mucho más que siempre que estás poniendo. Muchísimas gracias. De todo corazón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.